Y vamos a la hora con Rafael Hernando, diputado nacional del Partido Popular. Rafael, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Bienvenido, gracias por venir. Hoy es un día que además tenéis trajín en la caseta del partido. Sí, hoy celebramos la fiesta en la que nos reunimos, pues también como capital de la provincia, con todos nuestros afiliados del resto de la provincia, ¿no? Y bueno, es un día para ver las caras después de lo que han sido las elecciones también. Y después del verano, ¿no? Aunque es verdad que algunos no hemos tenido la posibilidad de disfrutar mucho de las vacaciones. Ciertamente. Y además en una noche en la que motivos para celebrar hay. El rey le ha mandado a Feijó que forme el gobierno, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que era lo lógico después de ver los resultados electorales, ¿no? Feijó concita el apoyo de 172 escaños, de VOX, de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro. Y en estos momentos Sánchez, que además había perdido las elecciones, pues no tiene el apoyo concertado ni de Junts ni de Esquerra. Y no sé si tendrá el de Bildu, ¿no? Pero, por lo tanto, no tiene suficientes diputados para iniciar lo que es este procedimiento constitucional de investidura que se pondrá en marcha desde el momento en el que Feijó comparezca en el Congreso. Y, bueno, y presente su programa de gobierno, ¿no? Que es de lo que se trata en una investidura. Presentar no un programa personal para amnistiar a no sé quién, para romper la soberanía nacional, sino sencillamente para gobernar para el conjunto de los españoles. Un proyecto de país, ¿no? Un proyecto de país que creo que es lo que necesita España después de algunos años en los que hemos vivido una política muy de trincheras, muy de favorecer los bloques, de fomentar los enfrentamientos entre uno y otro. Yo creo que necesitamos un proyecto de reconciliación nacional. Y eso es lo que propone Feijó, ¿no? Romper esta política de bloques para intentar gobernar con diálogo con todos y para todos los españoles. ¿Y se conseguirá al final? Bueno, vamos a ver. No está fácil, ¿no? Porque evidentemente nos faltan cuatro diputados para tener la mayoría absoluta, ¿no? En una segunda vuelta, pues, veremos, ¿no? Porque a lo mejor algunos deciden abstenerse y permitir que haya un gobierno. Bueno, si no, también, si fracasara esa opción, el siguiente paso, que sería una intentona por parte del señor Sánchez, tampoco lo tiene fácil, ¿no? Aunque yo lo conozco y sé que es una persona que no precisamente brille por sus escrúpulos, ¿no? Al final, yo creo, de todas formas, Alfredo, que el hecho de que España pueda defender, ¿no?, de un partido político dirigido por un exterrorista, de otro partido político dirigido por un exgolpista y de otro partido político catalán dirigido por un prófugo, no es bueno para España, no es bueno para la gobernabilidad. Y creo que hubiera sido muy importante que Sánchez se hubiera dado cuenta desde esto, desde el principio, y hubiera intentado llegar a un acuerdo con Feijóo para, de alguna forma, hacer un gobierno, pues, no sé si esa gran coalición alemana, ¿no? Pero un gobierno que permitiera gobernar al ganador, ¿no?, con apoyos puntuales, con mucho diálogo, con mucho acuerdo, bueno, un poco lo que fue la legislatura del año 16, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, a ver si hay suerte, y al final el país continúa y sigue avanzando, ¿no?, los ciudadanos es lo que al final queremos, ¿no? Claro, sí, yo creo que lo que quieren los españoles es normalidad, no vivir de sobresaltos, no estar cada dos por tres, llamar a las urnas para hacer y a ver qué aritmética sale hoy, y voy a barajar otra vez, y voy a echar las cartas, y a ver si esta vez cuela, yo creo que esto no es sencillo. Y que tengamos garantías de que nos llegan las infraestructuras, de que mejoramos las comunicaciones. Yo creo que mientras estamos en estas cosas, pues no se están ocupando algunos de lo importante, ¿no? Lo importante son los problemas de agua que tenemos, se habla mucho del cambio climático, Alfredo, pero bueno, si hay ese cambio climático habrá que tomar decisiones para afrontar y paliar los problemas que genera el cambio climático, ¿no? Estar convencido de que existe el cambio climático no hacemos nada, ¿no? No hacemos nada, ¿no? Pues habrá que hacer más trasvases, habrá que llevar más agua de aquellas zonas de donde sigue sobrando a zonas donde no hay, donde realmente se produce una economía agrícola como la nuestra, habrá que hacer las obras de infraestructura como el AVE, que necesitamos ya en Almería de una forma perentoria, habrá que seguir haciendo la mejora de nuestras infraestructuras turísticas, nuestras playas, oiga, las cosas que son importantes y que le preocupan a la gente, ¿no? Claro. Mejorar las pensiones, mejorar las rentas de los trabajadores, ¿no? Porque esto de seguir subiendo la presión fiscal a través de las cotizaciones a la Seguridad Social o a través de los impuestos, me parece que tiene que tener un límite, ¿no? Y la gente tiene que saber que el producto es un trabajo, tiene que redundar en primer lugar en su beneficio y que luego evidentemente hay que pagar impuestos, pero los justos y necesarios para las cosas básicas y esenciales. Podemos preguntar a cualquier autónomo que esté aquí en la caseta. Claro, exactamente. O sea, hemos vivido una subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, que es lo que sirve para pagar las pensiones, ¿verdad? Pero en un sistema en el que además estamos en déficit, ¿no? Y esto pues hay que meterle mano y hay que saber cómo se hace y habrá que hacerlo de acuerdo entre todos, porque esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de supervivencia del sistema de pensiones y también de que las personas jóvenes o los autónomos que empiezan a trabajar tengan una renta suficiente porque no solo ganan lo suficiente, sino que además no viene el Estado y le quita lo poco que tiene a través de impuestos o cotizaciones sociales. Correcto. Bueno, mientras arranca ya toda la maquinaria para poder llevar a cabo todo eso, vamos a disfrutar de estas noches de feria, de la orquesta que está sonando por aquí ya. ¿Tú eres de bailar, de pegarte bailes? Yo soy de baile también, soy bailón, Alfredo, sí, sí. ¿Amarrado o...? Bueno, el clásico amarrado, que es lo que, como Dios manda, el paso doble. O sea, ¿para qué no...? O sea, vale, uno baila y suelto, que se lleva ahora, pero lo interesante es bailar amarrados, como decían antes, ¿no? Sí, oiga, te dejamos que vayas a bailar, no sé si vayas a bailar en la caseta o no, pero sí, por lo menos, a disfrutar con los compañeros del partido, que esta noche es lo que toca y también se merece esa alegría. Alfredo, muchas gracias. Feliz feria. Gracias a vosotros. Feliz feria a todo el mundo. Y suerte. Sí, gracias.